Te amo. Y yo hice una canción con Elvis Crespo, pero a ti te queda mejor. Vamos a decirla. De un santiaguero, para darte mi vida. Uy. Ahí va, maestro. Y yo hice una canción con Elvis. Ahí de un lado tú, pidiéndome una noche enamorada. Del otro avión, huyendo por la esquina acostumada. Y tú, cojándome de sueños, tú, cayendo por mi esquina. Tú, rompiéndome la calma. Tú, girando de mi vida. Y yo, comprando en el recuerdo, yo, palabras de otros días, que es un turno equivocado. Y yo, para darte mi vida, yo volveré. Salida del incendio, del amor que soñé. Para darte mi vida, yo volveré. Para darte mi vida, yo volveré. Volando en la estrella, yo te iré a hacer. Para darte mi vida, yo volveré. De un lado tú, borrándome las dudas con tus ojos. De un lado tú, pero yo, tomándote prestado el corazón. De un lado tú, tomándote prestado el corazón. De un lado tú, quemándome los sesos. Yo, buscando algún atajo, perdido en otros tempos. Para darte mi vida, yo volveré. Salida del incendio, del amor que soñé. Para darte mi vida. Para darte mi vida, yo volveré. Volando en la estrella, yo te iré a hacer. Para darte mi vida, yo volveré. El incendio es un santiaguero. Se llama Vitor, 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 Vitor. Vamos a ver, vamos a ver. Plaza España, vamos con la palma ahí. Va, 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 va. Por allá atrás, que se siente, vamos a ver. Allá atrás, allá atrás. Y así. Vuelve ahí. Para darte mi vida, yo volveré. Salida del incendio, del amor que soñé. Para darte mi vida, yo volveré. Para darte mi vida, yo volveré. Volando en la estrella, yo volveré. Para darte mi vida, yo volveré. Volando en la estrella, yo volveré. Que vamos a volveré. Y nosotros decimos con la mano arriba. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí, 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 ahí. Arriba, arriba, arriba. Ahí, ahí, ahí. Mira, ya está, te lo hagas. ¡Esa! ¡Esa! El aplauso fuerte. Muy buenas noches. Gracias, maestro. Gracias. 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 Gracias.